No hay nada que tú hagas que Dios no lo revele. Pueden pasar meses, pueden pasar años, pueden pasar mucho tiempo, pero llega el día, la hora en que Dios lo va a revelar. Aunque te vuelvas un experto en encubrir las cosas, yo quiero que tú sepas en esta noche que Dios siempre te va a alcanzar. Oh Dios, te alabo Padre. Esta palabra nos destapa, nos descubre, nos delata. Quizás uno piense, el pastor no lo sabe, el líder no lo sabe, mi esposa no lo sabe, mi esposo no lo sabe, el amigo no lo sabe, nadie lo sabe, pero lo sabe Dios. Y si Dios lo sabe es cuestión de tiempo. ¿Qué quiero decirte iglesia en esta noche? Vive en rectitud. Quiero clavar esta palabra hoy en tu corazón. Quiero dejarlo con letras indeleble. Quiero que te quede en el alma y que tomes este texto de la Biblia y salgas con él a la calle y te vayas con él al trabajo y vengas a la iglesia con él, porque es una verdad que se va a cumplir. ¡Ay, sana la jima! ¡Aleluya! Te guste o no te guste, te enojes o te alegres, esta palabra se va a cumplir. Seas pobre o seas rico. Seas famoso o nadie te conozca. Seas rico o lo que sea. Aunque no tengas nada, aunque seas demasiado humilde, gloria a Dios, en nada nos podemos amparar ante la verdad eterna de la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 22. A su nombre sea la gloria. Y escúcheme esto por favor, hermano. Este texto ya lo tienen. Voy a repetirle. Evangelio de San Marco. Capítulo 4, versículo 22. Estas palabras salieron de la boca más ungida que jamás haya predicado sobre esta tierra. Y escúcheme esto que le voy a decir. Ese texto es un devocional en mi vida. Se lo repito a mis hijos. Se lo repito a mi esposa. Cuando mis hijos salen de la casa, lo primero que le digo, nunca te olvides que no hay nada oculto. Que no salga a luz. Que no haya de ser manifestado. Nada. Despido a mis hijos de la casa y lo primero que les digo, salgan. Pero lleven esa palabra en la mente y en el corazón. Nada oculto. Aleluya. Que no haya de ser manifestado. No solamente lo que se hace, sino aún lo que piensas. Lo que tienes en el corazón, esta palabra lo manifiesta. Lo revela. Mire hermanito, con esta palabra nosotros tenemos que andar bien alineados. en el trabajo bien alineados, en la escuela bien alineados, en la iglesia bien alineados, en el hogar bien alineados, siempre caminando en rectitud delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Y quiero dejar esto en tu corazón. Escucha, dice el texto, porque nada hay oculto. Nada. Y permíteme por favor detenerme allí. Nada. Absolutamente nada. Nada se esconde de la bendita presencia de Dios. Todos los que estamos aquí, todos, empezando por este pastor, hasta el último que esté en la parte de atrás, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Ante esta verdad eterna, ¿qué responde el pastor David Gutiérrez? ¿Qué le respondo a Dios? Hay que ser ignorante. Para hacer cosas que no le agradan a Dios y pensando que vamos a salir al otro lado sin que Dios se dé cuenta. Hay que ser ignorante antes de hacer algo que a Dios no le agrada. Medítalo, piénsalo, analízalo, estúdialo, repásalo y piense en esta palabra. A su nombre, gloria. Esta palabra te va a descubrir. Esta palabra te va a descubrir. Te va a descubrir en cualquier momento. Quizás no sea en el momento que estés haciendo algo equivocado, pero tal vez viene mañana, pasado mañana, el próximo mes, el próximo año, pero que llega, llega, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y por encima de todo hombre y por encima de quien sea está la autoridad de esta palabra y se tiene que cumplir en tu vida. ¿Te guste o no te guste? A su nombre, gloria, aleluya. Alabados el nombre de Jesús. Pobrecitos de aquellos que en su mente piensan, ya no quiero seguir en la iglesia, estoy cansado de los cultos, estoy aquí porque mi papá me trae, porque mi mamá me trae. Pobrecito de ti, ¿sabes por qué? Porque lo que estás pensando y a Dios también lo ha revelado y te va a mostrar de que Él no es juguete de nadie, Él no es juguete de nadie, Él es santo y tres veces es santo y ante Él hay que vivir en rectitud. Aleluya. nada oculto. Nada oculto. ¿Y entonces qué hago? Clavar esta palabra en lo más profundo de tu corazón. sal de tu casa pensando no hay nada oculto que no salga luz. Esto que estoy haciendo no le agrada a Dios y es cierto no me está viendo el pastor no me está viendo el líder de la iglesia no lo sabe mi familia pero sé que el Dios de esta palabra lo va a destapar. Esta palabra lo revela todo. Iglesia tiembla tiembla la palabra de Dios por eso Abacuc decía oí tu palabra Jehová y temí hay gente que oye la palabra de Dios y no teme hay gente que oye esta verdad eterna y piensan que ellos son demasiado listos olvídate de la tristeza que tú tienes ahora estás fuente al Dios que es el dueño de la verdad aleluya alaba lo que él vive gloria a Dios y te voy a decir algo más este Dios no tiene niños preferidos este Dios no hace componendas con nadie si haces lo malo te alcanza si haces lo bueno la bendición de Dios también va a estar contigo alabados en nombre de Jesús si quieres ver la gloria de Dios aprende a vivir a la luz de la palabra no aprendas a vivir una doble vida aquí no se puede vivir en dos aguas aquí no se le puede servir a dos señores aquí no se puede ser tibio aquí no se puede ser neutral aleluya alaba lo que él vive aleluya deja que esta palabra te edifique en esta noche si tú tomas la palabra de Dios y la guardas en tu corazón le vas a hacer al diablo la vida difícil aleluya sabe porque la gente peca porque ignoran esta palabra el diablo los engaña el diablo le dice mira aquí nadie él te va a ver esa pornografía que estás viendo en tu recámara secreta a la medianoche cuando todos están dormidos y tú tomas el celular y eres tentado a esa página pornográfica que te tiene atado y te impide venir a la iglesia con libertad y te impide aplaudir te impide levantar las manos te impide ser sincero delante de Dios vengo a decirte que ese Dios ese Dios que te ve en esa oscuridad está aquí presente en esta noche y no está aquí solamente para señalarle el pecado que comete está aquí para restaurarte está aquí para ayudarte está aquí para decirte quiero que sepas que yo lo sé aleluya nada oculto wow oígame yo tiemblo cuando te le quedas viendo a la mujer ajena que no es tu esposa y andas por la calle donde nadie te conoce y empiezas a desearla y esta palabra dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió con ella adulterio delante de Dios aleluya después entramos por esa puerta y lo primero que decimos que opresión del diablo aleluya a veces hasta el diablo se ha de preguntar esto todos me echan la culpa a mi yo no soy el culpable tienen que ver lo que el hace en secreto aleluya mi alma te alaba padre porque yo te voy a decir las pruebas son buenas en la iglesia las batallas son buenas son parte del evangelio las luchas diarias que llevamos son parte de la batalla que tenemos como cristianos gloria a Dios pero no hay diablo ni demonio que te pueda quitar la paz y el gozo que Cristo te dio un día nadie te puede quitar la unción del Espíritu de Dios que está en tu vida al menos que tú te apartes de la voluntad perfecta de Dios las iglesias están llenas de miembros con el Espíritu Santo de Dios contristado oh gloria a Dios son multitudes de cristianos en la iglesia que tienen el Espíritu de Dios contristado y ahí están sentados en la silla de la iglesia oprimidos cabizbajos achicopalados destruidos aleluya no se pueden levantar reprende al diablo y sus demonios y aprende lo que dice la palabra de Dios bendito sea el Cristo de la gloria bendito sea el verbo de Dios que nos dejó esta palabra aleluya si te pierdes te vas a perder voluntariamente si te pierdes no culpes a Dios si te pierdes la sangre de tu cabeza no será sobre la milla porque yo te predicaré esta verdad para confrontarte con la palabra oh gloria a Dios el propósito no es hacerte daño el propósito es confrontarte con la verdad porque la verdad es lo único que te puede hacer libre iglesia aleluya y yo me pregunto en esta noche ante esta verdad revelada ante nuestros ojos ¿cuál va a ser su comportamiento a partir de hoy? aleluya mire hermanito desde que salga por el templo ahora mismo hágase la idea de que los ojos de Dios están sobre usted y no piense usted que los ojos de Dios están para para ver cuando va a fallar no eso no desea Dios aleluya es que Dios nos cuida y cuando nos abre esta palabra es porque nos ama cuando yo veo un texto como este veo reflejado el amor infinito de Dios hacia usted y hacia mí veo cuánto Dios ama esta congregación cuánto Dios ama aquellos que me escuchan a través de las redes sociales a través de la televisión a través de la radio hay gente que está retenida hay gente que está aleluya viviendo en pecados ocultos aleluya que me estás escuchando en este momento óyelo óyelo te lo voy a decir en esta hora no hay nada oculto que no salga a luz tarde o temprano Dios para revelar la vida que está llevando secreta es mejor que corras que corras al altar de Dios es mejor que corras que corras a los pies del Señor avanza avanza que Dios te ama avanza no esperes el castigo de Dios no esperes el juicio de Dios Dios te está llamando en esta noche Dios te está llamando te está llamando con lazo de amor yo pregunto habrá alguien habrá uno capaz de detener esta verdad habrá uno aquí que levante la mano y diga yo soy el único que soy capaz de evadir a Dios levante la mano a ver si hay uno que puede esconderse de esta verdad revelada aleluya ay Dios hay Dios hay cosas que nadie la sabe pero la sabe Dios y tú escoges tú escoges o correr al altar en esta noche o que un día de esto Dios te ponga en vergüenza ay Dios mío y como así pastor que Dios me va a poner en vergüenza no es que su palabra se va a cumplir es que su palabra es verdad es que su palabra no tiene niños preferidos es que su palabra se va a manifestar y va a revelar oh gloria a Dios esto es cuestión de tiempo cuánto tiempo te falta yo no lo sé pero en esta noche este altar se va a abrir para que tú corras a derramar lágrimas a humillarte delante de la presencia de Dios a decirle a Dios basta ya ya no quiero vivir una doble vida ya no quiero vivir en hipocresía ya no quiero vivir en falsedad hoy quiero rendirme a tus manos a mí no me importa lo que piense el que esté a mi lado el que está a la derecha el que está a la izquierda el que está al frente y el que está atrás a mí me interesa qué piensa Dios de mí porque si te aprueban los hombres de qué sirve y Dios te desapruebe aquí hay que buscar la aprobación de Dios porque si los hombres te aprueban nada te pueden hacer pero si Dios es el que te desaprueba qué puedes hacer por ti mismo en esta noche mi hermanito deja de buscar los aplausos de la gente deja de buscar la aprobación de la gente hay gente que viven detrás de lo que los demás opinan de ellos reprende al diablo gloria a Dios el que murió por ti no se llama Pedro no se llama Pancho no se llama Jesús de Nazaret ese fue el que pagó el precio por ti alaba lo que él vive alaba lo que él vive ni 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 ni